Vamos con este tema dedicado para mi compadre Valentín, ahí está, el mero chingón de los acetatos de la música de colección, vamos allí hasta la ciudad de México, hoy de DJ Busta, vamos a sacar este tema de Lucho Campillo, vamos con este tema de Lucho Campillo allá cuando andaba en el campo, porque la música viene del campo, quizás, no, quién sabe, vámonos Lucho Campillo para Valentín, Eduardo, Israel, Valentín, sabor, ahí está, venga el sabor, Lucho Campillo a 78 revoluciones. En el sabor, así como lo dije, lo vamos a dedicar para Eduardo, Israel, Valentín González, hasta la ciudad de México, Lucho Campillo, en el sabor, Busta. El chingón, más chingón que yo, sabor, échele, usted no se preocupe, yo soy bien pobrecito, ay, venga el sabor, así va, Lucho Campillo. Lucho Campillo. Lucho Campillo. Lucho aumentado. Lucho. Lucho central. y 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